Estoy justamente pensando que lo bueno que es cuando la gente se une en una localidad, porque cuando se une, hace cosas. De eso se trata, la sociedad de vecinos de Sierra de los Padres. Gente que vive acá, que conoce sus necesidades, que tiene proyectos y que los pone en práctica. Estamos con Fabiana Luján. ¿Cómo estás, Fabiana? Buen día, muy contentos de recibirlos en nuestra casa, lo que es nuestra casa. Vamos a ponernos un poquito, vamos a situarnos en donde estamos. Estamos, decíamos, a 24 kilómetros de la ciudad de Mar del Plata. ¿Cuántos habitantes tiene la localidad de Sierra de los Padres? Ese es muy buen dato. Según el Censo 2010, el barrio de Sierra de los Padres, barrio Ciudad Jardín de Sierra de los Padres, tiene 4.249 habitantes. Obviamente, nosotros tenemos muchos indicadores, que los vamos cruzando siempre con distintas instituciones del barrio, particularmente, que nos evidencian que ha habido un crecimiento poblacional muy importante. Bueno, y eso hace que la configuración del barrio, digamos, haya cambiado, las necesidades sean otras, que haya que trabajar, digamos, en pos de otros servicios, de ampliar servicios. Por ejemplo, uno es el transporte público, entonces en eso también se está trabajando con las áreas del municipio, justamente para ampliar y para mejorar la frecuencia, los recorridos y todo, justamente para que la gente, bueno, pueda tener mayor accesibilidad. Tenemos que mencionar, entre las muchas obras que ustedes hacen, la partización, el cuidado de muchos sectores, lo vemos por las redes. Bueno, han inaugurado una biblioteca más que particular. Contanos brevemente de qué se trata. Bueno, en el día 23 de abril, que es el Día Internacional del Libro, inauguramos la Biblioteca El Paso, que justamente es un proyecto que tiende a ser el fomento de la lectura y, digamos, la cuestión es que va a haber, hay libros disponibles para todos y que todos los van a poder tomar libremente, disfrutarlo y traer ese mismo libro u otros y que queden a disposición. En una casita encantadora que estamos viendo porque nuestras cámaras lo están tomando, bueno, allí se van a ir depositando los libros. Una forma de acercarse también entre los vecinos, me encanta. De acercarse en un lugar muy emblemático para todos los vecinos y justamente también para la sociedad de vecinos, que es esta plaza, que es un lugar convocante. Acá es donde hacemos muchas actividades, tanto para los niños, para las familias, un lugar de encuentro. Bueno, muchísimas gracias Fabiana. Vamos a seguir recorriendo este lugar para mostrarlo, porque la verdad es que es precioso, nos tocó un día re lindo, nos tocó viento. Pero bueno, ya mis televidentes están acostumbrados, que estoy siempre con el cabello volado al viento. Pero bueno, feliz de recorrer junto a ustedes este lugar tan lindo, tan bien defendido por todos ustedes los vecinos, porque está a la vista lo cuidado que está Sierra de los Padres. Muchas gracias Fabiana, gracias por recibirnos, gracias por ayudarnos con las instalaciones, porque ahora está Martín Colela, que vino desde Mar del Plata también, para cocinar y algo muy especial. Así que gracias, ¿venís con nosotros? Sí, por supuesto, y bienvenidos y siempre disponibles para ustedes y trabajar juntos, porque eso también ayuda a que las instituciones, que son muchísimas en todos lados y en el barrio también, digamos, trabajan y visibilizan también su labor.